Buenas tardes, esta es una entrevista que vamos a realizar con el señor Carlos Rodríguez Herrera. Él nos va a hablar sobre la historia de la educación musical en el Cantón de Santa Bárbara. Hoy, que es 29 de septiembre del 2020, estamos cumpliendo 138 años de la existencia del Cantón de Santa Bárbara, fundado el 29 de septiembre de 1882. Bueno, don Carlos, usted es barbareño. Usted nació en Santa Bárbara, ha vivido todo el día en Santa Bárbara. Usted se dedica al derecho. Cuéntanos un poco sobre usted y su experiencia como barbareño. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerle la oportunidad que me está dando. Agradezco al profesor Francisco Cordero, a la Escuela de Música, la cual está cumpliendo hoy, o está más bien en el 25 aniversario de su fundación. Igualmente, estamos, digamos, de manteles largos, no solamente con este hecho tan relevante, de verdad, de una escuela de música que cumple tantos años y que tanto provecho le ha causado o le causa a los barbareños. Igualmente, estamos celebrando el 138 aniversario de la fundación de nuestro cantón. Para nosotros es un orgullo, como barbareños, que en esta fecha tan memorable estemos de plácemes en doble vía, desde formar parte de movimientos juveniles, verdad, como el Movimiento Juvenil Barbareño, del cual fui parte integrante, hasta formar parte de Asociaciones de Desarrollo Regidor en 1982. Y actualmente me desempeño como presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. Uno escucha estudiantes hablando sobre familiares, personas conocidas que estudiaron música, se dedicaron a la música. Uno siente que hay un pasado musical. ¿Cómo empieza esto de la educación musical en el siglo XX, en Santa Bárbara? Realmente para esto habría que recurrir a lo que algunas otras personas han investigado sobre este pasado histórico en el cantón, en el campo de la música. Han sido consultadas para esta entrevista algunas personas que han trabajado, digamos, con una tesis de grado y además han estado como músicos de la banda que arranca en 1954 y luego después de 1971 que nace una nueva escuela. Y nuestro pasado histórico se encuentra enclavado, digamos, en tal vez podríamos precisar una fecha en 1930, donde podríamos decir que se gesta una primera escuela, ¿verdad? Según los antecedentes y la documentación y prueba que está ahí al lado para poder respaldar estas afirmaciones. En 1930, pues, una persona como fue don Belarmino Soto, ¿verdad? Fue un maestro de música que arranca, digamos, en sus orígenes como músico asistiendo a unas clases que le impartió un señor, Carlos María Gutiérrez, que fue maestro de capilla en Alajuela, él fue a estudiar música porque un cura de la época le recomendó a los padres de este que lo llevaran a Alajuela a aprender música y ahí empieza de 1911 a 1916. Él se hace músico y luego, digamos, básicamente le estudia piano con este maestro de capilla y ahí empieza su evolución como músico y ocupa diferentes plazas, ¿verdad? Como maestro de capilla. Y eso hace que él vaya hasta Orotina y luego regrese, y luego a San Ramón, es trasladado porque antes, digamos, la iglesia católica era la que rotaba, no solamente a los sacerdotes, sino también a los maestros de capilla. Y alrededor de 1930 vuelve a regresar aquí a Santa Bárbara, ¿verdad? Y entonces ya él se encarga de la filarmonía. Ahí, don Belarmino cuando regresa de San Ramón y se viene a Santa Bárbara en el año 1930, ahí se arranca una filarmonía, como le refería en este momento, y que luego, por decirlo así, desaparece. O sea, quedan siete músicos por ahí, ¿verdad? Que luego, en 1948, como cuando mi padre llega aquí a Santa Bárbara, pues entonces él organiza ese grupo o lo toma. Y ahí se viene ese grupo hasta 1954, ¿verdad? No sé si ese mismo grupo, digamos, se incorpora, digamos, se une a lo que sería la nueva Escuela de Música que arranca en 1954. Realmente, el Belarmino se va, continúa su carrera en Heredia, y viene don Carlos Rodríguez Rivera. Ya es una escuela un poco más institucionalizada, más formal, hay una matrícula más grande. ¿Cómo funcionaba esa escuela? La municipalidad siempre ha sido la encargada de patrocinar, siempre ha sido la gestora. La municipalidad, digamos, en ese momento, pues, en principio le pagaba al maestro, y posteriormente los músicos recibían una paga. Tenían que interpretar conciertos, tenían que dar recetas, tenían que dar recreos. Habían días y horas establecidas. Entonces, en ese sentido, pues, esa banda o filarmonía de 1954, que llegó hasta 1971, de esa forma era como estaba respaldada, es decir, por la municipalidad, con una paga al maestro, y posteriormente se resolvió también pagarle a los músicos. Sí, mencionan ellos que en determinado momento lo que se les daba era una beca, que incluso se les tomaba por esa misma beca que se les otorgaba, se les tomaba como funcionarios municipales. Mi papá nace en San Joaquín de Flores el 30 de septiembre de 1928, es hijo de Emilio Rodríguez y Delia Rivera. Se casó con mi mamá aquí, una barbareña, Orfilia Herrera. Y la descendencia, bueno, son cuatro hijos, ¿verdad?, que los cuales cada uno tiene una formación diferente. Y él inició sus estudios de música con don José María Echaverri en la Filarmonía de San Joaquín de Flores y posteriormente en la Banda Nacional de Heredia, ahí donde culminó con esos estudios. ¿Verdad? Eso fue, digamos, como su profesión, telegrafista por 28 años y 8 meses. La mayor, viajaba por todo el país, pero la mayor parte del tiempo lo pasó aquí en Santa Barbara. Hizo un gran aporte a la comunidad, principalmente en la consolidación de una cultura musical que, como le decía, se había venido gestando de larga data. Esto dio paso a la formación de músicos con mayor proyección. Muchos de ellos ya ubicados en bandas y en la misma sinfónica. Dejó como base su proyecto para que fuera retomado de forma más profesional y hoy día esto se refleja en esta escuela de música que ha adquirido reconocimiento y prestigio a nivel profesional dentro del ámbito local y nacional. Me parece que mi padre forma parte de la historia viva del Cantón de Santa Barbara. Su gran aporte a la música fue maestro, educador, compositor de lo que tengo yo noticia, arreglista, porque él inclusive en algún momento me comentaba, tengo que arreglar esta pieza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando han habido malos momentos, han surgido liderazgos como Aristides Murillo, que en determinado momento hizo una contribución ahí yendo a visitar a la gente casa a casa, junto con el jefe político de aquel entonces, Faustino Murillo, que también fue otro de los que fue casa por casa. Eran tres personas, según tengo el relato, y don Antonio Ruiz Hidalgo, que fue presidente municipal. Esos tres, cuando no teníamos filarmonía en ese paso de que don Belarmino se fue y se empezó a formar la escuela y por alguna situación especial de que trajeron maestros de afuera, estos maestros no dieron la talla precisamente. Entonces, los alumnos en determinado momento por alguna situación especial desistieron, se fueron para sus casas y no quisieron regresar, hasta que entonces se dio el llamado en el púlpito por parte del cura Morales, que hacía un gran liderazgo, y junto con estas tres personas y mi papá se fueron a buscar a todos los muchachos que habían, se habían ido a sus casas y los hicieron regresar. Agradecerle a usted, don Carlos, por esta entrevista que nos ha brindado en esta tarde. Muchas gracias, don Carlos. El agradecido soy yo, realmente. Gracias por la oportunidad y nuevamente, felicitaciones a la escuela por estos 25 años y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.